Es hora de convertirnos en eunucos para hablar de espectáculos. Verónica Tocent. Verónica Tocent, se me hizo tarde. Por favor, no te preocupes. El ídolo de los adolescentes de 30 años y las señoras mayores de 40, Justin Timberlake de Tocent, nos enseña una gran habilidad para meterla. ¿Ah, sí? Ay, ojalá. Miren, aunque sea a una larga distancia, lo hace como un dios. Mira a mi Justin. Ahí está. ¡Órale! Eso fue un churrazo, eso fue chiripa. Ay, ya no seas envidioso. Oye, pero encestó de más de media cancha. ¿Otra vez? ¡Órale! ¡Qué manera de meterla, señores! Muy bien. Es impresionante. Oye, pues canta y baila y juega básquet muy bien. O sea, es como si llevara a una persona de color por dentro. O sea, igualito que la exnovia de Kalimba. O sea, está bien. Oye, qué alivio me da y qué gusto me da que pueda sobrevivir jugando básquetbol en caso de que pierda su voz, sus millones de dólares y deje de ser increíblemente guapa. Y su mujer es guapísima. Ahora, el único que yo había visto meterla desde tan lejos es el negro de WhatsApp. O sea, de verdad, es el único. La verdad, yo sí se la cromaba. No por gay, no por gay, por respeto. Pero eso no es nada. O sea, para canastas, esta. A ver. ¿Quién es? ¿Quién la metió? ¡Ah, es el temo! ¿Qué? ¡O temo blanco! Ya los gran huelitos, mira. ¡Ah, te cae, te cae, te cae! ¡Esto sí estuvo rifado, Cuau! Fíjate, es muy difícil meterla de espaldas, ¿eh? Como que te tuerces. No sé decirte. Es difícil. Pero bueno, ¿cuál es más galán? Pues el temo. No, porque Justin se merendó a Britney. Bueno, pero eso no es nada. El temo se dio a Galilea, a Rosana Najera, a la Nacha Plus y, si no mal recuerdo, también a Germán Villa. Ah, bueno, ese es punto para Cuau. Pero a ver, a ver, a ver. O sea, Justin estuvo en NSYNC. Ay, pues el Cuau estuvo en el América, en los Tribunos Rojos, en el Valladolid, en el Santos, en el Irapuato. En Lobos Boab, en el Pez y en Morena. ¿Qué hubo? Ok, ok, ok. Punto para Cuau. Pero Justin canta, baila, actúa, produce y está que se cae de bueno. Pero el Cuau se te pita y gobierna fuera de la vaca. ¡Oye, me más! Definitivamente gana el Cuau, mira. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.